¿Quién es quién? con Delvis Durán Retornamos, ¿Quién es quién? por Luna TV Como les decía antes de irnos a la pausa Tenemos un invitado especial Jaime Perelló, quien dirige el sector externo De la fuerza del pueblo en la provincia de Santiago Bienvenido y buenos días Muchas gracias Delvis por recibirnos en tu programa La verdad que todo un lujo estar contigo aquí en el día de hoy El lujo siempre será nuestro Y saludar a todas las personas que te ven a través de este canal Luna TV, canal 53 Antes de entrar a lo que es la fuerza del pueblo Y el plan de gobierno, los proyectos en fuerza del pueblo ¿Qué motiva? Porque la gente inmediatamente hay que decírselo como lo entiende el pueblo Con ojitos azules Apellido Perelló Que la gente inmediatamente lo encasilla a clase media, clase media alta De la sociedad de Santiago Un prestigioso médico, apellido Perelló también en Santiago ¿Qué motiva? A gente como usted con su perfil Entrar a la política E ir a apoyar a un proyecto Como se llame ¿Por entrar a la política y arriesgarse al ojo Y al ataque público como se actúa aquí en la política en el país? Delvio, yo creo que contestarte a esta pregunta sería irme a ella misma Y es eso No solamente yo Sino tratar de involucrar a mis amigos Y a los amigos de mis amigos A que no sean indolentes con la política Sino que nos involucremos en ella Para dar lo mejor de nosotros A través de la política Y de los movimientos políticos Y de las agrupaciones políticas Es el espacio Donde uno puede ir en auxilio De los más necesitados ¿Y por qué en auxilio de los más necesitados, Delis? Porque uno no hace nada con tener un buen apellido O con venir de una familia buena O grande Uno tiene que ver Cuáles son las cosas que están pasando en Santiago Y en eso nosotros estamos enfocados, Delis En visitar No solamente a nuestros empresarios amigos Que están dándonos el apoyo contundente Y así lo demostramos a través de nuestras redes sociales Demostramos el apoyo empresarial Pero también demostramos De que estamos en los barrios En las comunidades Buscando los mejores hombres y mujeres Para que vean la trayectoria del presidente Fernández Que en sus años de gobierno Pudo decirle a la República Dominicana y al mundo Como abrió la República Dominicana al mundo Que él lo sabe hacer Y que lo puede hacer mejor El sector externo Tradicionalmente Los equipos del sector externo Los partidos Y en las campañas Lo que hacen es un reciclaje Y van a una actividad Y en vez de llevar gente De la sociedad Lo que hacen es que llevan Los mismos compañeritos del partido Y los transportan Y los llevan allá Y dicen Que ese sector externo Le compran una camiseta Una gorra Unos colores diferentes al partido Y dicen que ese sector externo Pero cuando usted va Son los mismos militantes De esos partidos ¿Qué está haciendo usted diferente Para que sea diferente En realidad El sector externo Bueno yo te puedo decir Que hay un ingrediente adicional a eso Y es que la mayoría de personas Que integran el sector externo Vienen del PRM Por ejemplo Vemos a un Federico Marín Que dirigía el movimiento Ola Con Federico Franco Y es quien dirige La circuncisión número 3 Del sector externo Él no viene Ni del PLD Ni viene de la fuerza del pueblo Viene de donde Del partido revolucionario moderno Porque no le quisieron cumplir A su gente Tenemos a un Ramón Hidalgo Que dirige la circuncisión número 1 Que viene y hizo campaña En el PRM Tenemos a un cambero En Canabacoa Que viene del PRM Tenemos a Teresita Espinal Que viene de dirigir Las campañas Con Gilberto Cerulli En el PRD Entonces yo creo que Lo que hemos demostrado es De que nosotros Estamos buscando Los mejores hombres Y mujeres Que pelean por su gente Yo les voy a decir algo Esto es un gobierno De la improvisación Un gobierno indolente Tenemos casi un año Con el derrumbe de las carreras ¿Y qué ha pasado? Nada Usted va a ver La estrella de Sadalá Frente a España Motors Cerca de H Asfaltándola Pero un asfalto Que estaba bien Y se va a la herradura Se va a Pekín Se va a todo el Yaque Se va a todos esos barrios Que lo hemos recorrido Que lo tenemos en otras redes Pero el Callejón de la Francia Lo repararon Y está igual Están los mismos Muros en el Callejón de la Francia Del bien que estamos Frente a una persona Que no quiere ni gastar el dinero Porque tienen miedo El dinero se hizo Para gastarlo En atribuciones Necesarias Para darle beneficio A la sociedad Lleven eso A los barrios Denle la comida Bájale los combustibles Tenemos un petróleo Que está por debajo De 70 dólares Entonces yo no creo Que aquí Nosotros vamos De venir a los programas De televisión Y a los barrios A vender Única y exclusivamente Un partido Y una figura Sino que Sea ese partido Y esa figura A través de que Podamos denunciar Las cosas que están pasando No vamos a descansar No vamos a descansar Un segundo Mira Delvis El domingo yo estaba En Sosua Donde ella Socorro Hell Brown Y allá Ella llevó su equipo Más de 250 personas Donde estaban Viendo las cosas Las problemáticas De Sosua Y en eso Que nosotros Estamos enfocados En visitar a nuestra gente El sector externo Nosotros no Nosotros llevamos Super bien Por eso agradecemos Al profesor izquierdo De la acogida Que nos ha dado Y nos ha dado Una silla En las actividades De la fuerza del pueblo Pero nosotros Venimos aquí A contribuir A darle A la gente Un espacio Para que pueda tener Una oportunidad Y le puedo decir algo Amable televidente Aquí ustedes tienen Jaime Perelló Lo tienen en carne viva A mí no me daban Espacio en ningún partido No me dejaban participar Me usaban Y Lionel Fernández Y el doctor Roberto Rosario Y Natanael Concepción Me han dado La oportunidad Y yo no la voy A desperdiciar Y voy a visitar A todos mis amigos A mis familiares A los amigos De mis amigos Para que hagamos Algo diferente Una política Constructiva Denunciar las cosas Que están mal Y felicitar Las cosas Que están bien Los equipos Del sector externo En los partidos Políticos Juegan un papel Primordial Porque A las bases En los partidos Hay que darle La logística Pero La costumbre es Que el sector externo Se busca O aporta La logística Cuando yo hablo De logística Hablo de los gastos Normales En una campaña En un proceso electoral ¿Qué está haciendo El sector externo? ¿Está aportando Jaime Perelló O tiene Fuerza del pueblo Que busca los recursos Para que Jaime Perelló Accione Con el sector externo? Yo creo que si No hubiera Lo hubiera hecho Al contrario Hoy no te hubiera sentado Aquí ni tuviera el cargo Porque el que en política No funciona Lamentablemente Tiene que unirse A otro que si funciona Y entiendo Que el doctor Roberto Rosario El director nacional Del sector externo Entiende que yo estoy Dando la A cabalidad Ese punto ¿Por qué? Porque todas las actividades Que ha hecho el sector externo No ha puesto un peso El partido de fuerza del pueblo Al contrario Aquí se han recaudado Fondos Y se hacen Para apoyar al partido Eso es lo que es Un sector externo Se divide para mí En tres Primero Buscar los empresarios Que ponen el dinero Para financiar Las cosas que hacen Los partidos Que se gastan mucho Los partidos políticos Gastan mucho dinero Eso es algo indudable Y también Algo que me fascina De lo que yo hago En el sector externo Es caminar las comunidades Y los barrios Como dije anteriormente Y ver a todas esas personas Pero algo más Es formar los movimientos De apoyo Donde cada movimiento De apoyo Tiene un presidente Un secretario Y un tesorero Y está compuesto Por 13 miembros Y ellos Nosotros tenemos Ya 27 movimientos Y por eso Devin Nosotros Recientemente Vemos el apoyo Del empresariado En la inauguración De nuestro canal De televisión Fijo en el canal 40 De Telecable Puerto Plata Y los medios digitales A través de streaming www.fuerzaexterna.net Donde hay un programa De televisión Que se llama Sector externo Con Leonel Fernández Y eso fue financiado Por los empresarios Y esa actividad De él Escúchame que te interrumpo Costó más de un millón De pesos Y eso todo Lo pusieron los empresarios Nosotros tenemos Empresarios De los eventos Que es Beliar Edwin Beliar Y ese es el que hace Los conciertos De Bad Bunny De Voice Team De Daddy Yankee Y él nos financió Todo lo que tiene que ver Con pantalla gigante Con estructuras Etcétera Etcétera Eso es un apoyo Eso es lo que tiene que hacer Un sector externo ¿Y qué hace un sector externo? Porque por ejemplo Hacer un encuentro político En Santiago Que es una plaza Política difícil Por hacer un encuentro político En Villa Olga En La Moraleja En los jardines Metropolitano En Villa María Hacer un encuentro político Convocar a esa gente A una actividad política Que los santiagueros Te dicen Ay política Espérate política ¿Cómo hace Jaime Pérez Yoy Ese sector externo En Santiago Para ir donde Ese público Donde ese votante Que tiene mente propia Que no van Porque le den Un picapollo Y 500 pesos No es que nosotros No estamos buscando Picapollo Es que la gente Está indignada Cuando a ti te atacan Tu dignidad La dignidad humana Tú puedes perder Hasta la libertad Pero no tu dignidad Y a nosotros Al principio Cuando salimos A la calle Visitamos Nuestros mejores amigos Y los amigos De nuestros amigos Luego Ya después de un tiempo Después de nuestra actividad En junio Delvin Nosotros Todos los días Se acercan personas De nosotros Y del PRM Delvin Nada más tienen que ver Las imágenes A través de mi Twitter Jaime Pérez Yoy O de Self Santiago En Instagram En Facebook Nada más tienen que poner Sector externo Leónel Fernández Y ustedes pueden ver ahí Que lo que yo le estoy diciendo Es con hechos Porque no puedo venir aquí A decir una cosa Y que sea otra Otra la realidad Leónel Fernández Está viniendo mucho A Santiago Claro que sí Pero a pesar de eso Las encuestas No le están dando Resultados A fuerza del pueblo En Santiago Digo a fuerza del pueblo Y no a la figura Del presidente Fernández ¿Qué está pasando Con fuerza del pueblo En Santiago ¿Qué está pasando Que no suben En las encuestas Y yo no digo Los números Pero en las encuestas Queda tercero Siempre por debajo Del PRM Y del PLD Bueno Delvin Yo creo que las encuestas Son importantes Porque son Un medio de trabajo Pero yo le puedo decir algo En diciembre En Santiago Aquí la arena Del Cibao Fue repleta Y el 80 90% De la persona La buscó el partido Nosotros como sector externo Aportamos una suma De más de 1.500 Casi 2.000 personas Como sector externo Y yo le puedo decir Que eso es un trabajo La mayoría de ese trabajo Lo hizo La fuerza del pueblo Entonces yo creo que Hay que revisar Los números De él Balaguer Combinó este país Por 22 años Y ganó muy pocas encuestas Para no decir Que no ganó ninguna Yo creo que El trabajo Que está haciendo La fuerza del pueblo Que le pido A los compañeros De la fuerza del pueblo Que salgan mal Los medios de televisión Que se pongan Los pantalones Porque la verdad Que el gobierno De Luis Sabinader Es un gobierno Indolente Que no está haciendo Nada por Santiago Y la fuerza del pueblo Si está creciendo Y mucho Y eso te lo ha demostrado Delvin Que el único Que está haciendo Y promoviendo El fortalecimiento De su partido Con respeto A la ley Del régimen electoral Y de las leyes Y de la constitución De la República Dominicana Es Leónel Fernández Te llenó la arena En diciembre Pero te hice una marcha En el conde De la capital Y recientemente Se vistió de verde De mujeres de verde Entonces yo creo Que el que está dando Señas De que Polariza la oposición Y de que Y de que está por encima De los números De simpatía Del presidente Es Leónel Fernández Que es el que está dando Los resultados Con hechos Nosotros no hacemos Nada con decir Que llenamos El samej Donde te caben 3 mil personas 2 mil personas Y decir que yo Juramente 40 mil Porque vamos a tener Que traer a los arquitectos Y los ingenieros Para que midan Los espacios Antes de entrar Y que cree Que piensa Jaime Perellón De una posible alianza PLD Fuerza del Pueblo O Fuerza del Pueblo PLD Hay posibilidad Puede ser Usted cree Que usted puede trabajar Para un proyecto Que mañana Decida hacer una alianza Y llevar a otro candidato Está eso En la mente Del sector externo De Fuerza del Pueblo En San Diego Totalmente Y yo me atrevo A decir Que sí Lo que pasa Es que yo soy Sector externo Yo no puedo hablar En nombre del partido Eso se lo dejamos A las autoridades del partido Ahora ¿Qué cree Jaime Perellón Personalmente Que sí Y que la alianza Se va a dar No solamente Con el partido De la liberación dominicana Se va a dar Con un grupo Ya hay ocho partidos Y movimientos Y agrupaciones políticas Que ya están Dentro de la fuerza del pueblo Y lo van a apoyar Y eso es el inicio Porque si Leonel Fernández En el año del 96 Tenía un 13% Y gobernó Los destinos De la república dominicana Hoy Tiene un 38 Un 40% Y no solamente Se va a dar Con el partido De la liberación dominicana Que yo estoy caminando Delvis Y estoy viendo Como la base Del partido De la liberación dominicana Vea todavía A Leonel Como el candidato natural Entonces yo creo que sí Yo me atrevo A decir aquí ¿Pero el pelo de China Su candidato Abel Martínez? Yo estoy de acuerdo Y en el 96 Habían tres partidos Y ganó Leonel No Delvis Yo creo que hay una alianza Natural Que se va a hacer No solamente Con el partido De la liberación dominicana Se va a dar Con todos los partidos De oposición Porque aquí El frente opositor Lamentablemente Delvis ¿Quién es que lo constituye? Es Leonel Fernández Que tiene la preparación Que tiene las relaciones Nacionales e internacionales Y es el que El que está Día a día Con los mejores Hombres y mujeres Haciendo una política Constructiva Delvis No es hacer una política Y criticar a Binader Porque hizo algo bien O que hizo algo mal Es decir ¿Cómo es que se deben Hacer las cosas? Y te lo dijo Se lo dijo hace un año El presidente Binader Eso de ley De tasa cero Eso no es posible Mejor Agarre Los insumos Para crear La materia prima Para crear Las condiciones Para esos productores Esos polleros Lo que hacen los cerdos Lo que hacen La carne de cerdo Para la redundancia Lo que hacen Los panaderos Tráigaselo ¿Cuándo la implementación Preglimental El gobierno De Luis Binader Un año después Delvis ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo Jaime Perelló? Porque Para nadie es un secreto Que el gobierno Del presidente Luis Binader Es un gobierno Que tiene un gran respaldo En los popis En los popis De este país Y los popis Ahora son Los funcionarios Para un sector externo De un partido Es difícil Enfrentarse a un gobierno De popis Porque Entonces ¿Dónde busca El sector externo De fuerza del pueblo ¿Dónde busca Jaime Perelló Los votos Si los popis Están con Luis Y en el gobierno? Pero son menos De Luis Son mucho menos Y es cierto Esto es un gobierno De ricos Yo estudié con ellos Son los que están nombrados Es un gobierno De ricos Es una casa En la trinitaria No presidente Vaya a los barrios Arregleme la carrera ¿Y usted sabe Dónde queda La yaguita del ejido? Totalmente Totalmente Y la del pastor También ¿Y usted se atreve A entrar a la yaguita del pueblo? Totalmente Y a los yipuchules Y a los guaitolas Y a Cienfuegos Y a Ciudad Satélite Y al ingenio arriba Y al ingenio abajo Ya terrible Lo estamos caminando Todo Delvis Y es atrás de esa gente Que yo ando ¿Tú sabes por qué? Porque son la gente Que lamentablemente Está sin ayuda Del gobierno Delvis Tú tienes una tarjetita De 1500 pesos Que tienes que gastar Los minutos Para ponerle la tarjeta A los 1500 pesos ¿Qué tú compras Si el aceite te cuesta 800? El pollo lo tiene a 100 Tiene dos meses Que no llega la tarjeta Entonces eso Es lo que está pasando Y tienen el dinero Este es el gobierno Que tiene el presupuesto Más grande De la República Dominicana Y es el que menos Obras ha ejecutado Dice NG Cortines Que por cada 100 pesos Se invierte en 5 ¿Tú te crees Que eso es posible? Débilo Tienen el dinero Obras Públicas Le sacó Al presupuesto De asuntos de desastre 3000 millones de pesos Y vino Fiona ¿Y qué pasó? ¿Se lo llevaron Para la publicidad Ese presupuesto? Entonces ¿Está haciendo El gobierno De Luis Abinader Las políticas públicas Para los más necesitados? Yo creo que no Por eso Jaime Perelló Está a favor De que Lionel Fernández Vuelva a gobernar Los destinos De la República Dominicana Con un grupo inmenso Visítenos a través De nuestras redes Vean el trabajo Que estamos haciendo Visitamos a los empresarios Visitamos los movimientos Y visitamos a nuestra gente Que es la que el día de mañana Va a convivir con nuestros hijos Yo tengo que entender Que un muchacho Que vive en Cienfuegos Que vive en Pekín Que vive en Simón Bolívar Que vive en el Sánchez Bermúdez En el Sánchez Payá Va a ser el amigo De mi hijo Que va a cooperar Con mi hijo En un trabajo Entonces ¿Vamos a dejar Que esa gente Se muera de amor? Yo creo que no Lo que nosotros necesitamos Es salir Por favor amigos Involúcrese en política Involúcrese en una asociación De iglesia De deporte Hagan algo Por esta sociedad Para denunciar Las cosas que están bien Y emular Las cosas Las cosas que están bien Y de Hacer las cosas Que están mal Decir que es lo que hay que hacer Bueno Pero usted es un pico de oro Hay que invitarlo nuevamente Para que venga el programa Porque lamentablemente Ya el tiempo Se nos acabó Amigos Será Hasta la próxima Nos vemos